Dato sobre la historia de las probabilidades Las civilizaciones antiguas explicaban el azar mediante la voluntad divina. En el Renacimiento, el abandono progresivo de explicaciones teológicas conducía a una reconsideración de los experimentos aleatorios. De esta manera, la teoría de la probabilidad con el enfoque actual comienza en el siglo XVII, cuando Fermat y Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar. Aunque algunos marcan sus inicios en 1520, cuando Cardano escribió el libro de los juegos de azar, no es hasta dicha fecha que comienza a elaborarse una teoría aceptable sobre los juegos. La teoría de la probabilidad fue aplicada con buenos resultados en las mesas de juego y con el tiempo a otros problemas socioeconómicos. Durante el siglo XVIII, el cálculo de probabilidades se extendió a problemas físicos y en el siglo XIX, la industria de los seguros se valió de la probabilidad para conocer de forma más exacta los riesgos de perder, pues de lo contrario no se podían calcular las bolsas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!